Bueno, en estos momentos, en lo que es sala general, no estamos teniendo internados de piso. Sí tenemos en la terapia intensiva un paciente que está respirado por COVID y sí tenemos dos pacientes que, si bien han cumplido todo lo que es la parte epidemiológica de contagiosidad, sí están internados por rehabilitación aquí en el hospital. O sea que tenemos dos post-COVID ya prolongados y un paciente en terapia intensiva respirado. ¿Gente mayor, gente joven? Ninguno supera los 60 años. De acuerdo. ¿Cómo ven en estos momentos la ciudad de Marcos Juárez en la fase epidemiológica? Si uno tuviera que hacer una foto del momento, como estamos viendo diariamente todos los reportes que se están publicando, es cierto que hay una disminución del número de casos que se están presentando, hay una disminución de la cantidad de pacientes que concurren a hisoparse aquí al hospital y en la parte municipal también. Evidentemente no hay virus circulante porque así la gente no concurra, sí tendríamos pacientes internados por gravedad y eso no está ocurriendo. Así que vemos un panorama favorable. Todo esto va de la mano del plan de vacunación que se está llevando a cabo y de la cantidad de vacunas que han sido administradas, sobre todo de primera dosis aquí en la localidad, donde ya hemos pasado el 50% de la población vacunada. Para lo que no tenemos que hacer. Lo que no tenemos que hacer, eso ya es conocido desde el comienzo de la pandemia el año pasado, que bueno, que es evitar todo lo que sean reuniones sociales o utilizar todo lo que sea el barbijo, la adecuada limpieza de las manos, etc. Sí, hay cosas que no vamos a poder evitar, que es la reunión. Ante esa eventualidad que no vamos a poder evitar porque está toda la población, como ya venimos hablando desde hace mucho tiempo, saturada, cansada, todos quieren volver a encontrarse con sus afectos. Que si uno lo hace, tratemos de que sea de la mejor manera posible. Si podemos hacerlo al aire libre, mejor. Respetando el distanciamiento, mejor. Si van a estar en una casa reunidos, por favor, que no vaya nadie que está enfermo. Y si van a estar dentro de los domicilios, que por favor haya siempre circulación de aire para evitar que, bueno, que si hay alguno que esté infectado, contagie al resto. Y ante la duda de ir a una reunión teniendo algún síntoma, que por favor, pase y se hisope previamente. Entonces, si te da positivo, directamente no vas. Tenemos todas las posibilidades en la fuente. ¡Gracias!